Para los agentes de la Policía Metropolitana de Pasto, lo más preocupante fue el hallazgo de al menos 10 celulares en el pabellón donde se encuentran sindicados y condenados por el delito de rebelión. Según el comandante de la Policía Metropolitana en Pasto, Coronel Javier Pérez Guas. En el pabellón de rebelión nos sorprendió porque eso no está tipificado y está prohibido en el protocolo interno, en el reglamento interno. Ahí hizo una intervención con más de 240 policías y vamos a seguir haciendo todas estas intervenciones. Ya con las incares, los celulares, vamos a hacer una trazabilidad para ver de dónde llamaban, cuál era el sentido de esas llamadas y de dónde se recibían esas llamadas para ver también cuál era el objetivo. El oficial aseguró que esta intervención a la cárcel judicial de Pasto arrojó otros resultados. Tenemos más de 13 celulares incautados, 8 baterías adicionales para los mismos, tenemos cargadores, tenemos droga ilícita, tenemos más de 37 armas blancas, tenemos 83 mil pesos en efectivo, que eso está prohibido, circular dinero en efectivo dentro del penal. Tenemos papeletas con sustancias psicotrópicas, pinzas, ceguetas, encendedores y otros elementos que están prohibidos para que estén dentro del penal.